El proyecto del Bono Comunal de Tierra Prometida está en un avance del 60%, se está trabajando en las labores de obra gris, también se está por definir el futuro de este proyecto con respecto a la contratación, ya que ha tenido una serie de inconvenientes y perjudicaciones directamente contra el proyecto, entonces pues se ha estado en conversaciones tanto con el mío y con el Bambi y demás para ver cuál va a ser el proceder con respecto a eso, porque ha habido una serie de incumplimientos. Este fue el informe que dio el alcalde de Pérez Celedón, Emanuel Siciliano, sobre el proyecto de Bono Comunal en Tierra Prometida durante la sesión municipal del martes 9 de julio, un avance al 60% de lo que tienen como informe, pero el jerarca municipal lo cuestiona debido a que en el lugar no se aprecian trabajos. Vea, por aquí no hay paso, vea aquí ese tierrero que hay ahí, vea, aquí tenemos que pasar por encima de ese tanque, pasar a Henry por ese tanque y aquel día dijo Juan Carlos que nos iba a quitar, por lo menos dejarnos un trillo aquí, aunque sea para que pasáramos a pie, hay unos pozos de agua aquí, no hay salida definitivamente aquí, vean vecinos cómo está esto, vea, es una exageración, vea. Precisamente detalló que como municipalidad han presentado 37 informes al Banco Hipotecario de la Vivienda sobre diferentes irregularidades en las obras, sin que a la fecha no se defina el futuro del proyecto. Asimismo, criticó que llegando a la comunidad no se observa este avance del cual se tiene el reporte y que cada día la situación es más compleja para los vecinos. Este 60% obedece al porcentaje que han ido diciendo de avance los ingenieros, sin embargo, por lo menos nosotros como municipalidad, que la participación de nosotros ha sido más un tema de una fiscalización, donde lo que hemos estado es pendientes encima, viendo qué se está construyendo, si se está haciendo bien o no, tenemos como unos 37 informes de irregularidades que se han presentado y de hecho la última solicitud que nosotros le realizamos a la Ministra de Vivienda, que estuvo por acá, fue que mejor hiciera las sesiones necesarias para cancelar ese contrato, porque ha sido un irrespeto al cantón, a la comunidad, con respecto a las obras, obras que no han ido cumpliendo las características establecidas, ¿verdad? Y pues ahora se habla de un 60% de ejecución, una cantidad de dinero grande que ya se ha cancelado, pero uno llega al sitio y uno dice, ¿dónde está el verdadero avance? Entonces, básicamente lo que se está haciendo es eso. La preocupación también es de los regidores, ya que la comunidad es la más afectada. Ese proyecto sabemos que es demasiado problemático, ha sido demasiado problemático y el involucramiento ahí de diferentes temas ha hecho seguro que ese proyecto esté con esa situación. Se dice en el informe que tiene un avance de un 60% y que se está trabajando en obra gris, pero al mismo tiempo se dice que hay un problema de definir la nueva contratación o la nueva contratación que se debe hacer cargo para la finalización de ese proyecto. Entonces, tal vez para saber qué exactamente es lo que se está atendiendo y las gestiones para lograr ese convenio o arreglo con quien logre finalizar ese proyecto. El 24 de mayo anterior, la ministra de Vivienda, Ángela Mata, estuvo con un grupo de profesionales en la comunidad para conocer de primera mano la situación. Ese día dijo que el 6 de junio esperaban dar a conocer el futuro del proyecto de bono comunal en tierra prometida. Sin embargo, a la fecha no se ha informado nada al respecto. De hecho, que en la última reunión o en la última comunicación que tuve con el viceministro de vivienda se había reunido la junta directiva y nos dieron un plazo, unos cronogramas para presentarnos algunos informes, incluso para ver qué soluciones de mitigación se podían generar inmediatas, porque en este momento ya entró el invierno y las personas ahí están sufriendo situaciones de inundaciones, situaciones de tránsito, ahí han habido situaciones que no pueden entrar bomberos, no pueden entrar ambulancia y demás. Entonces, pues se quedó que ya para estos días nos van a pasar cuál va a ser la propuesta de una mitigación y cuál va a ser el trámite con respecto a esa vigencia del contrato, porque claramente ha habido un irrespeto, digámoslo así, contractual con respecto a lo que solicitó, los plazos, eso tenía que estar finalizado como desde agosto pasado y todavía son momentos que la obra está ahí y los que las están sufriendo son los vecinos de la comunidad. Entonces, pues apenas tenga información más fidedigna con respecto al trámite que se está haciendo en ese sentido, se las voy a hacer saber a todos ustedes. A finales del 2022 comenzaron los trabajos del proyecto de bono comunal en tierra prometida, tras más de dos años después de que se aprobaran los recursos para su ejecución, pues en febrero del 2018 fueron anunciados por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Una nueva red de agua potable, construcción de aceras y asfaltado de vías constituyen algunas de las obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrio tierra prometida, con una inversión de 2.371 millones de colones. Los recursos del bono comunal fueron aprobados por el Bambi y la Fundación Costa Rica-Canadá. Es la entidad responsable de administrar los recursos y de velar por que las obras sean construidas conforme a lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes.